Yo sé que piensas en mí, mi amor, cariño, mi amor Tú sabes que tú y yo debemos estar juntos, cariño Tú sabes que debemos estar juntos, cariño Me extrañas, yo sé que piensas en mí, ay Me extrañas, ay, cariño, ay, ay, sí, ay Ay, me extrañas, ay Estés donde estés, no habrá silla ni cama para que descanses No habrá cuerpo que te caliente No habrá más pensamientos más que en mí, hasta que regreses conmigo Y cada vez cuando miras a la luna o al sol, vas a pensar en mí Ay, y esas noches que están lloviendo y estás solo Vas a querer estar conmigo Ay, y cada día y cada noche, no importa que tan lejos Vas a acordar de mis besos y vas a acordar de mis abrazos Ay, y vas a querer todo mi amor Ay, 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 nunca serás feliz hasta que regreses a mí Ay, 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 nunca serás feliz hasta que regreses a mí Ay, 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 te extraño Ay, 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 no me estás hechizando Ay, 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 ay Gracias por ver el video.